Soy Gonzalo Bluson, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Liberal Libertario. Día a día se pretenden acallar voces limitando la libertad de expresión. Por eso debemos mantener Internet fuera del control del Estado. Internet ha demostrado ser una herramienta fundamental para que la gente pueda juntarse, organizarse y fortalecerse para manifestar sus ideas. En nuestro país y en otros lugares del mundo se presentaron proyectos para comenzar a regular la red. Siempre con las mejores intenciones. Para el Partido Liberal Libertario, Internet no se regula, no se interviene, no se monitorea. Internet es libre. Manténela así. Elegí ser libre.